hola cordial saludo con el perdón de todos me quito el tapabocas y me quito la cachucha estoy en el muelle de barranca bermeja hice este vídeo muy especialmente para los contactos que tengo a través del whatsapp quiero aclararle a todos mis contactos y amigos que la página de muchos churrón no tiene ningún grupo legal dentro del whatsapp no tenemos ningún grupo tampoco en el facebook o en otras redes nuestra página de muchos churrón funciona libre e independiente no tenemos compromisos políticos religiosos o de cualquier otra índole les pido el favor que si ustedes están vinculados a un grupo que aparezca con el nombre de muchos churrón de antemano saben que no lo tenemos no es legal y está siendo manejado por personas que están utilizando nuestro nombre les pido el favor que compartan inmediatamente lo más pronto posible este vídeo entre sus contactos mucho su ron sigue manejado por la come mango y por este servidor de ustedes rago gómez muchas y muchas gracias bendiciones compartan por favor este vídeo i 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